Hola familia, mi nombre es Juanita. La actividad de esta semana es garabatear. Reaúna papel y crayones y invita al niño a dibujar. Observe al niño mientras esté dibujando. Si hace una línea azul, le puedes decir, hiciste una línea recta y azul. Y aquí, hiciste una línea curva y roja. Si el niño hace una espiral, puede hablar de cómo mueve el brazo o la mano haciendo la espiral. Después en otro papel, puedes decirle, voy a tratar de hacer una línea como la suya. ¡Gracias!